Sin salsa no hay sabores, no hay ritmos, sin guaguancos Que ya estoy enamorado, quizás serán sus ojitos Otra vez no caminan, o quizás esas cositas Que nunca se le ha llegado Que tú me tienes neblado de noche y de día No me hiciste, no me diga Me quedo mandando a la tumba frega No me hiciste, no me diga Bruda, bruda, brujita No me hiciste, brujería No me voy yo No me hiciste, brujería Me chate, no sé qué es la comida No me hiciste, brujería Siguiendo una cosa fría No me hiciste, brujería Que me va por aquí, se sube por allá, sí No me hiciste, brujería No vas a ver, brujería No me hiciste, brujería No me hiciste, brujería No me hiciste, brujería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!